Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este día lluvioso. Feliz martes, mi gente. Espero que esté muy bien. Un saludo muy cordial de su amigo, su reportero Mario Guevara. Y bueno, como siempre, ¿no? Saludándolos, deseándoles un día maravilloso. Y quiero comentarles mi crónica de hoy, ya que se están conectando, se están comenzando a conectar los miembros de nuestra comunidad. En realidad, quiero comentarles la historia de Mario. Mario es un individuo que nunca aprendió a respetar las mujeres. Este hombre, sin duda alguna, un tipo que en realidad nunca hizo las cosas como debía de ser. Pues resulta ser que este individuo, en una ocasión le ofreció un ride a su vecina. Transporte propio, le tocaba pagar taxi siempre. Entonces, a la hora de salir, que un amigo le ofrezca ride, es ganancia. Ya no viene Mario. Se fue con esta vecina. Cuando iba en la ruta, se desvió, se debió el camino y se metió en un callejón sin salida. Y ahí empezó de romántico, ¿no? A querer besar a la muchacha. La vecina se opuso, lo empezó a cuestionar. Ella se bajó del carro, abrió el carro y se fue. Mario se bajó detrás de ella, agarró un palo dos por cuatro que andaba en la cama de su camioneta y la empezó literalmente a paliar. Le daba en la nalga con ella, con el palo a la muchacha. Hasta la subió al carro nuevamente. Ya estando una vez arriba, golpeada, paliada, la violó. Dicen que la abusó. Lastimosamente, pues la mujer, ¿no? Después del abuso, Mario simuló ser un caballero y empezó a decirle a ella que la quería, que disculpara, que siempre le había gustado, etc. Todos los cuentos típicos de cualquier tipo pícaro, ¿no? Que le iba a llevar a comer, que se olvidaran de lo sucedido, que al final habían pasado bien. Ella le dijo que primero quería pasar a una gasolinera, que necesitaba ir al baño, que estaba orinando. Él la llevó de la gasolinera, llamó a la policía. La policía llegó en cuestión de minutos. Al verse rodeado, Mario puso resistencia y se agarró a golpe con oficiales. Terminó apaleado con el Taser electrocutado y preso bajo cargos graves. ¿Cuál fue la sorpresa? Cualquiera hubiera dicho que Mario iba a pagar carísimo lo que hizo. Pues un juez le dio fianza, salió libre bajo fianza a Mario. Y unos meses después, iba manejando su mismo camioneta. Se encontró con una muchachita de apenas 16 años que venía caminando. El tipo le echó el ojo porque al tipo le gustaban a mujeres, ¿no? De sobra y abusador y medio. Se bajó y empezó a hablar con ella. La muchachita le tuvo miedo. El tipo le sacó una cuchilla, la amenazó, la metió al bosque y la violó. Pero antes de eso, la mató a apuñaladas. O sea, después de haber cometido el abuso, la mató a apuñaladas. La chamaquita luchó contra él, se opuso, le rasguñó y todo. Cuando encontraron su cuerpo, gracias a Dios, la familia, no, aunque la tragedia, la familia tenía el GPS. Si no, nunca hubiera encontrado su cuerpo capaz en una zona boscosa. El teléfono había quedado suelto ahí tirado. La familia encontró su cadáver con el GPS. Llegaron a buscarlo, llamaron a la policía. Y tras indagar, encontraron los rastros del ADN de Mario. Fueron a su casa, lo arrestaron, hasta encontraron las prendas de ropa que le andaba llena de sangre. Y lo arrestaron. Este tipo, al final de cuentas, lo encontraron culpable del asesinato. Y pues lo condenaron a cadena perpetua. Toda la vida tendrá que pasar Mario en prisión. Lo cual es bueno porque se garantiza de esa manera que nunca más le volverá a hacer daño a una mujer. Sin embargo, esto nos hace reflexionar un poco sobre el sistema de justicia. Cómo a veces falla, cómo a veces el tema de las fianzas no hay. Aquí, por ejemplo, aquí en el condado de Guinet, antes operaba el 287G. Toda persona que entraba a la cárcel de inmigración era puesto en hall de inmigración. Y lo deportaban, aunque los cargos penales fueran leves, lo deportaban. Pero, sobre todo con personas con delitos mayores, eran bien serios. Pero hace poco, hace unos tres meses, metieron preso a un tipo por violencia doméstica. Que le pegó una senda paliza a su mujer. Y esa misma noche pagó fianza y salió. La mujer le tocó irse para Virginia, huyendo del individuo. Porque sabía que podía terminar lo que había comenzado. Y son los casos que uno dice, ¿no? ¿Será que el 287G era del todo malo? Como que a veces, como que le hacían un favor a alguien. Este tipo no hubiera salido si hubiera estado inmigración ahí. Pero como al final de cuentas, también caían justo por pecadores. Es una arma de doble filo. Pero bueno, mi gente, esta es mi crónica de hoy. Aquí le he puesto el enlace para que vean de quién se trata, los pormenores. Entonces, ahí están las fotos de los individuos. Bueno, del sujeto, más de la pobre víctima. Así es que compartan este video, mi gente. Que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo veo primero aquí. Hasta pronto.